Ese ruido raro, no sé qué, están ahí matando a las vacas ahí atrás. ¿Qué son las vacas, eh? Están moviendo a las vacas ahí atrás. ¿Qué onda con ese ruido? Y para nuestra sección tour de hamburguesas, vamos a probar Jack in the Bags. Jack in the Bags. Jack in the Bags hace unos años era de mi favorita. Y tiene ya algunos años que no la hemos probado. Estamos en Houston, Texas, y vamos a probar una Jack in the Bags, a ver qué tal. El restaurante está muy austerito, está chiquito, sencillo, pero bueno, uy no, lástima, no hay coca de los mil sabores. Algo que nos gustaba mucho de Jack in the Bags es que regalaban estas bolitas para poner la antena del coche. Es una de las cosas que nos gustaba venir, no sé si aún lo den. Ese es el menú. Ese ruido raro, no sé qué, están ahí matando a las vacas ahí atrás. ¿Qué onda con ese ruido? ¿Qué onda con ese ruido? Y otra vez estamos solos, 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 solos en el restaurante Eso es bueno Ya tengo mi combo listo Tenemos aquí ya la bebida Las papitas Vamos a hacer la prueba de la papa Aceptables Hamburguesa un poquito desatinada Pero miren, aquí también la carne es cuadrada Yo pensé que este jale nada más era de Wendy's Entonces aquí está El combo que pedí Y de entrada Algo que inmediatamente se pone a la cabeza es el precio Me costó 5 Está raro, no sé si se confundieron Porque ahí en el En el menú Decía que costaba esta 7.29 Y me cobraron 5.19 Creo que me cobraron nada más el precio de la hamburguesa No sé, no entendí Hasta pensé que solo me iban a dar la hamburguesa Pero no, se me dieron todo Entonces sí Hoy es jueves de promo Jack Jueves con J de Jack O algo así Porque me salió más barata que en el menú En el menú dice otro precio Y me salió más barata Muy bien Pues vamos a probarla Y daremos nuestras conclusiones Y pues en general La hamburguesa Bastante bien Yo pensé que me iba a decepcionar Tenía muy mala facha Pero no, eh No, no, no No sabía mejor De lo que se veía Precio ganador Precio ganador Insisto No sé si se equivocaron Cinco Cinco dólares y cacho Entonces Por el precio La verdad es que está Súper bien Era el restaurante Pues muy austerito Eso sí Bastante, bastante austerito Pero el lugar Pues bien Estaba El restaurante Bueno, estaba austero Pero estaba limpio La tensión Se tardó un poco Era yo prácticamente Lo único cliente Supongo que había Este Autoservicio O drive-thru Entonces Este De hecho ese ruido raro Que se oía como vacas Matándose Era el El autoservicio Entonces Este Bien Bien La verdad es que Bastante, bastante bien Acabe de mencionar Que un punto Un punto a favor Para Jack in the box Vi ahí un cartel Que decía Que eran Era 24 horas El drive-thru El autoservicio Es las Las 24 horas Así es que Pues bien Creo que Creo que sí Pasó el examen No es El lugar más bonito Tampoco no es La más rica Pero bien Sí, sí Tiene un sabor Ah, el pan El pan este La que pedí Que se llamaba Butter No sé qué cosa Este, sí sabía Sí, al final Sí, me llegó El saborcito Mantequilla Entonces Entonces Eso le dio Un punto Extra El sabor La carne Estaba jugosita Estaba Chiquita Pero sí Me ha tocado Otras hamburguesas Que son muy secas Y ahí ya pierden Esta no Esta estaba Bastante jugosita El aderezo Bien Así es que Pues Con todo Y mis expectativas Que las traía por el suelo Este Bastante decente Estaba 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 Estaba